Ah, son guanábanas con lunitún sin flow, yo sé, los focorotes, para más flow, flow Busca una mujer que le guste guayala, que no sea sucia y le guste bellaque al que le guste Ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Una que le guste guayala, que no sea sucia y le guste bellaque al que le guste Ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Y si provoca el bellaqueo, mami no te lambas Ven y busca a tus amigas pa' cachetarle las nalgas Tus amigas no son palgas, pero si quieren bellaqueo que se vayan pa' casa Trata, trata, lúcete, ven y yaquéame, tú sabes que yo soy más que él Trata, trata, lúcete, ven y yaquéame, ja, dale, muélvete Si preguntan gente yo, yo fui de los primeros, al igual de reggaeton yo soy de los pioneros Mami, vamos a hacer el sexo, así que tírate en la cama que yo he hecho el reto Una mujer que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaque al que le guste Ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Una que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaque al que le guste Ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Pues mire esa morena como se embleguea cuando se menea, chica bella Casi te lambe, te queda nena, mueve la teta y ya mata a Teresa Que con este redaguito te la pago en la esquina Así que rompe el suelo, rompe el suelo Pero dale suavecito, si flaqueas te lo meto Yo no escatimo, no me importa que se cuero Y si eres riquitilla, de esa también me la llevo Así que rompe el suelo, rompe el suelo Pero dale suavecito, si flaqueas te lo meto Yo no escatimo, no me importa que se cuero Si eres riquitilla, de esa también me la llevo Una mujer que le guste guayala Que no sea sos y le guste bellaque al que le guste Ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Una que le guste guayala Que no sea sos y le guste bellaque al que le guste Ah, échate pa' acá pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca Pronto